¿Sabías que no querer saber es un pecado muy grave? La ignorancia. Así se llama este pecado. Y este pecado lo vemos hoy en el Evangelio, que se acercan a Jesús los fariseos y quieren sacar una respuesta de Jesús, pero Jesús les pregunta a ellos una cosita sobre Juan el Bautista y les hace pensar. Y la pregunta que dan, dicen, no lo sabemos, porque no quieren saberlo. Lo saben, pero no quieren saberlo, porque dar una respuesta después exige una actuación concreta. Y por esto a veces nosotros no queremos saber la verdad. Y después decimos, vale, yo no creo en Dios, yo no sé que existe, yo no me entero de nada, porque es algo muy fácil. Y la fe madura no es solo dejar llevarse por lo que sea, también hay que usar la razón. La fe madura necesita la razón para que yo entienda algunas cosas, para que pueda tomar algunas decisiones, decisiones de mi vida muy importantes. Y los fariseos no quieren tomar hoy esta decisión, no quieren entender, porque no quieren decir que sí, creo que tú, Jesucristo, eres el Señor de mi vida y voy a hacer lo que tú quieres. Gracias. Gracias por ver el video